31 de mi compor Belín, vine a... Suena y dice, ya, cruz azul campeón, verde Ay, pa' todos los cruzazulinos, pa' mi compor Belín, que nadie se llega a la playerita, gracias a Dios se ganó viejo 23 años fueron muchos, pa' sentir la gran emoción De un gran equipo que yo quiero y que amo mucho Y tiene una gran apición Una cruz lleva por escudo Azul y marco es su color Y hoy en la liga mexicana Por fin lo han nombrado campeón Los hombres de mucha esperanza Así la gente nos tachó Tal vez pasaron muchos años, pero ahora La pesadilla terminó Hoy la novena es de nosotros Y el mal sueño se terminó Lo que ustedes muchos esperaban Pero hoy no se cruzazulión Arriba el cruz azul de equipo Hoy nos diste gran emoción Hoy todos tus aficionados Estamos locos como no Se terminaron las ofensas Y las críticas del fútbol Hoy después de tantas liguías La novena ya se ganó Gritemos todos con orgullo El cruz azul El cruz azul Hoy es campeón De arriba el cruz azul Del cuello Puro tierra caliente Somos míos Gerardo Díaz Y mi banda de jerarquía Mi compa Arbelín A toda mi gente del cruz azul Mil felicidades La novena se cumplió viejos Contentísimos ¡Ánimo! Aquí Ay papá Mi compa Arbelín Puro tierra caliente Mi viejo De las composiciones Bien